...con la legislación y si bien muchos campesinos sabían de su existencia y algunos informadores salían ligados a ella, fue en 1911 cuando con el apoyo de la Universidad de Yale en Cabeza y Cabeza la gran expedición que dio a conocer este lugar al mundo es así que se lo considera descubridor científico a Bingham y al cumplirse 100 años de este acontecimiento Perú se prepara para celebrar a lo grande y por ello ha consagrado este año 2011 como el año del centenario de nuestro juicio para el mundo ¿Qué significa? Significa que va a permitir que se difunda más, efectivamente, más este maravilloso montuario ubicado en las alturas, rodeado de la generación y por una arquitectura de organización increíble ubicada por el Nacional del Grupo el país, Perú, a través de las diversas instituciones comprometidas con el tema del turismo el tema de la economía, está preparando una serie de festejos que se llevan a cabo que se inician el 7 de junio en la escalada superior de Machu Picchu a la altura de la Casa de Guarrián una figuera natural que tendrá como telón de fruto la montaña de Guayna Picchu de este modo se espera que se hagan presente en la celebración distintos gentes de Estado que están siendo cordialmente invitados, especialmente invitados además como otros tipos de invitados como Juan Matarni, el premio de la literatura la aventura de Maravillosa, Steam, entre otros la organización ya está pensando de un gran espectáculo de luces y sonidos con efectos visuales y le corresponde a la misión de satélite para que la fiesta sea apreciada en el mundo que entiendo esto es solamente un pedacito de lo que podemos compartir de lo que se está desarrollando, lo que se está planificando para celebrar este serenario de Machu Picchu solamente, solamente las diversas condiciones que están ubicadas en la capital de la ley de Cusco están perdiendo una serie de actividades desencadenadas a nivel de todos los sectores de Cusco y a nivel de la capital a nivel nacional se trata de aprovechar la oportunidad de vender más otras acciones turísticas a través de este gran acontecimiento como es este centenario este centenario que ha sido concesivamente publicado en el diario del peruano y cuyas actividades y acciones se darán a conocer como acciones como por ejemplo sobre el flujo de turistas receptivos e internos cuyo objetivo también va a tener el consumo interno tanto del Cusco como del Perú a través de esto crear oportunidades de trabajo generar expectativa también que se puedan visitar otros monumentos arqueológicos en el mismo Cusco por lo tanto es un patrimonio mundial, cultural, natural de la humanidad como ha sido catalogado por la UNESCO en este centenario realizará a través de sus actividades un despliegue brutal, un despliegue muy importante a nivel nacional ya la equipa por ejemplo ya la equipa allá de Iquitos están dando demostración de organización para la llegada oportuna de los ministros y muchos se preguntarán al final ¿qué tiene que ver el equipa? ¿qué tiene que ver Iquitos que están en el Cusco? pues se trata de que las ciencias de turismo están vendiendo paquetes para los clientes extranjeros para que vengan a las instituciones de ese centenario no solamente a Cusco no para que aprovechen que van a llegar al Perú y como arriba puede ser con la capital y la gente tradicional, social o la gente frontera se pueda aprovechar que el tiempo se lo estaba y se puedan visitar otras zonas importantes de estas ciudades ya se están vendiendo paquetes en Iquitos y en Arequipa y en Tarna y en Tarna que también está en el Cusco pero que constituye una zona de ingreso quizás hasta una zona de descanso según de dónde vengan las presencias de los turistas que pasan una zona de descanso de paso cuando sean las características que se den como lo refieren algunos analistas del movimiento turístico de todas maneras es y se constituye un ejército importante para el ingreso de turistas independientemente de que se queden o no independientemente de si se pueda conseguir que mostrar de Tarna o hacer que ellos visiten algunos actores de Tarna creo que es importante y fundamental que ya las autoridades en torno a este tema se reúnan y puedan elaborar un plan un plan donde se puedan utilizar algunas acciones aprovechando que el turista realmente se queda o el turista pasa hacia el Cusco tenemos casos concretos como el caso de nuestros vecinos chilenos muchos de ellos en Cana Tarna algunos se quedan a hacer compras y se van hacia el IFA y luego se van hacia el Cusco por cuando regresan en la misma ruta se quedan y hacen compras y luego se dirigen a su ciudad en su país ya sea de ida o ya sea de regreso es una alternativa y una oportunidad para que Cana pueda maravillarse en un poco claro, ¿qué es lo que vamos a meter? ¿qué es lo que vamos a mostrar? ¿qué es lo que vamos a decir de Tarna? eso es lo que tienen que hacer y eso es lo que tienen que decir estas autoridades para aprovechar que el mundo va a tener sus ojos que va a tener de la vía a Machu Picchu y el Machu Picchu Machu Picchu por supuesto tiene que ver con el Perú y el Perú tiene que ver con las zonas de ingreso de los miles de turistas que vengan a participar de estas principales actividades que se van a realizar como tiempo desde el centenario por lo tanto es importante que la cooperación también se vaya preparando si es que no creamos si es que no tenemos creatividad para poder aprovechar esas actividades sean cuáles sean las condiciones simplemente va a pasar desapercibido ¿por qué no podemos vender Cusco en Tarna? Cusco es Perú nosotros somos peruanos Tarna es una zona de ingreso de turistas que se hace descanso por lo tanto a nivel nacional se va a lanzar esta campaña esta difusión por parte de estas instituciones que tienen que ver con el ámbito turístico para discutir el centenario de Machu Picchu para que se haya designado este título para este año de 2011 en 2011 perdón